Cuba Información A la contundente victoria de Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas frente al bloqueo de Estados Unidos, respondía el gobierno norteamericano a través de John Bolton con nuevas sanciones contra la isla. Esta es la lección que aprende la Casa Blanca de las decisiones que toma la comunidad internacional, en este caso de manera prácticamente unánime, fueron 189 votos de gobiernos frente a dos, Israel y Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos sigue haciendo lo que le viene en gana en materia de política internacional. Recordemos que este año el gobierno de Estados Unidos había intentado introducir varias enmiendas al texto que presenta Cuba todos los años condenando el bloqueo y que ya ha sido aprobado 27 veces consecutivas durante los últimos 27 años, ya digo, por la comunidad internacional. Estas enmiendas, que fueron 8 y que introducían temas como la supuesta violación de derechos humanos en Cuba, de la libertad de expresión, incluso de la equidad o igualdad de género, cosa increíble si tomamos en cuenta las estadísticas de Cuba y las de Estados Unidos, estas enmiendas fueron también rechazadas. Es decir, que Estados Unidos perdió no solamente la votación general, sino incluso 8 votaciones más. Es decir, Cuba ganó por goleada a Estados Unidos 9 veces en una hora. Buenas noches. Buenas noches, José. Sí, desde luego nos encontramos ante un panorama que vuelve a repetirse año tras año, a pesar de los intentos que en este caso, bueno, a través de las enmiendas, se trataba de al menos rascar algunos votos, pero ni aún así lo conseguía, más allá del ya habitual perro faldero como es Israel, que de hecho, hace unos años, cuando Estados Unidos se abstuvo, también se abstuvo Israel. Pero bueno, a pesar de eso, nos encontramos nuevamente con un escenario donde Cuba a nivel internacional sigue estando respaldada y además en un contexto en el que Estados Unidos ha vuelto a la beligerancia muy activa con Cuba y lo veíamos incluso días antes cuando intentaban una provocación a través de una campaña que trataba de desprestigiar nuevamente la democracia cubana. Y en este sentido, también sí que es verdad que los medios de comunicación aquí no tuvieron una presencia tan fuerte de respaldo a Cuba en ese momento, pero sí que luego se han extendido los resultados de las elecciones, donde Cuba obviamente no se puede maquillar ese resultado de ninguna manera aplastantemente victorioso para Cuba. Y desde luego, otra de las cosas que creo que muestra aquí es la gran fuerza de la diplomacia cubana. Lo habíamos visto en esos días anteriores, que de hecho en la tertulia pasada lo habíamos hablado, pero el hacer una democracia desde los principios es lo que le ha valido ese respaldo y de alguna manera el resto de la comunidad internacional es consecuente con ella y desde luego está en contra de la injusticia que representa esto. Y hay otra cosa que creo que es muy evidente también y es una cierta fractura dentro de Estados Unidos. Es decir, las decisiones que el gobierno estadounidense está llevando a cabo dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas no es la misma que muchísimos sectores están siendo silenciados dentro de Estados Unidos, donde vemos que hay un intento de acercamiento pero que está siendo cercenado por todo constantemente. Y de hecho, justamente hoy salía en la prensa que incluso senadores republicanos están entusiasmados con poder iniciar unas negociaciones comerciales. Pero esto nuevamente desde ciertos sectores del republicanismo más recalcitrante está siendo cortado. Y eso es una de las cosas que también nos posibilitan para ver ciertas fracturas internas donde en realidad lo que se está gobernando es por capricho y por seguir dentro de un juego de la guerra fría en el que no se saben salir de ahí. Entonces, me parece que en ese sentido es muy ilustrativo esta manera de obrar. Han sido las elecciones ahora en Estados Unidos donde hay un cierto giro, vamos a decir, al menos en el Congreso, en favor de una mayoría demócrata, aunque por supuesto las piezas republicanas y los halcones siguen estando en su sitio. Y en estas votaciones hay que decir que no solamente hubo un perrito faldero como es Israel, sino también Ucrania, que aunque no votó, la resolución en su conjunto, no se apartó de la comunidad internacional si en las enmiendas votó a favor de las enmiendas o de algunas de ellas de Estados Unidos. Ucrania, bueno, pues haciendo un papel de satélite de Estados Unidos y de pieza de peón en Europa, precisamente en este caso, frente a Rusia. Buenas noches a todas las amigas y amigos que están en Sintonía, en Juan. Pues, bueno, una victoria aplastante de Cuba, del pueblo cubano, de la revolución ante las pretensiones del imperialismo norteamericano. Una vez más, por 27 o decimoséptima ocasión, las políticas del imperialismo norteamericano, concretamente contra Cuba, sufrieron una derrota aplastante, humillante. Y, desde luego, Cuba tiene el respaldo de la comunidad internacional de representar a la Asamblea General de Naciones Unidas por el prestigio ganado, por la coherencia, por la verticalidad, los principios de la revolución. Y porque entiende incluso los gobiernos o representantes de gobiernos que tienen ideologías diferentes, reconoce que es violatorio el bloqueo económico, comercial y financiero. Es una política que califica como acto de genocidio por la Convención de Ginebra en 1948. Ahí está, y en la brillante intervención, contundente y brillante intervención del compañero ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, recordó, para si alguien no estaba enterado, el memorando del subsecretario de Estado, entonces, Lester Marrioli, donde habla de lo que es el bloqueo y el por qué simplemente el bloqueo. O sea, que eso es demoledor cuando se arroga un memorando que habla de provocar hambre, de provocar desesperación. ¿Y qué cosa si no es eso que es una política criminal, un acto de genocidio que han mantenido durante casi 60 años? Es el bloqueo más largo que ha sufrido un país y un país pequeño en la historia de la humanidad. Y en la Asamblea General se hizo un acto de justicia, no solo de apoyo a la resolución presentada por la delegación cubana en la voz del compañero Bruno Rodríguez Parrilla, sino que se entiende que es violatorio de la legalidad internacional, violatorio del derecho internacional, y es una flagrante violación de los derechos humanos de todo un pueblo. O sea, que eso se entiende y está bien explicado con ejemplos que se pusieron ahí. Estados Unidos, como siempre, tratando de presionar, de coaccionar a los países para que aprueben las ocho enmiendas que presentó a ese proyecto de resolución presentada por la delegación cubana. Fueron derrotados. De verdad, cuando uno lee esas enmiendas que pretendía presentar Estados Unidos contra este proyecto, parece que se refiere a otro país y a otra sociedad y a otro sistema porque plantean cosas que son realmente ridículas, aberrantes y muestran una ignorancia supina con respecto al desarrollo de la sociedad cubana en el marco de la revolución socialista que construye el pueblo cubano. Y algo realmente chocante es que precisamente estas ocho enmiendas que presenta Estados Unidos tienen que ver con la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030, muchos de cuyos objetivos dentro del conjunto de los países del sur han sido cumplidos por Cuba hace tiempo y en materia de derechos humanos. Incluso hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es que en una de esas enmiendas Estados Unidos habla de la discriminación de las mujeres en Cuba, ¿no? Cuando, quiero decir, que por supuesto no es una situación idílica en ningún país del mundo, tampoco en Cuba, pero solamente recordar algunos indicadores como, por ejemplo, el número de parlamentarias, que son más del 53% en la Asamblea Nacional de Cuba, frente al 30% que hay en Estados Unidos. Y eso que en Estados Unidos hay una ley, o sea, hay una decisión judicial que, digamos, que le impone a las autoridades tener una cuota, ¿no? Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Sí, la verdad que, bueno, es una alegría en general, ¿no?, que al final cada año la comunidad internacional en su conjunto estime y exija que debe finalizar el bloqueo, porque ya hemos comentado aquí, bueno, pues lo justo del mismo y lo fuera de todo un marco legal y del marco, por supuesto, de los derechos humanos, ¿no? Pero también es verdad, sí, suena hasta paradójico, ¿no?, que al final que uno del argumentario fundamental que utilice para esto, para justificar este bloqueo, sea sobre todo la Agenda 2030, que como todos sabemos son 17 objetivos de desarrollo sostenible para los próximos años, cuando Cuba, en la anterior Agenda, digamos, la de los Objetivos del Milenio, fue de los países, bueno, pues con mayores éxitos y mayor compromiso realmente en el cumplimiento de los objetivos, ¿no? En este caso yo creo que, pues bueno, no dejas el paradójico que un país tan desigual y tan imperial como Estados Unidos sea quien se arrogue también esa capacidad de decir al resto qué tienen que hacer en algo que no pueden ni siquiera cumplir, ¿no? Aún así también yo creo que es importante destacar que siempre tiene que haber esta diplomacia y esta perseverancia, ¿no?, en las Naciones Unidas, pero también entender que a la vez estamos en un mundo que está cambiando mucho en las últimas décadas, en las que se están posicionando cada vez más relatos muy reaccionarios, en las que cada vez el capitalismo, digamos, tiene una proyección más salvaje, y eso está haciendo que también Naciones Unidas, si no ha tenido mucho éxito muchas veces en garantizar que sus compromisos se cumplan, creo que eso va a ir a peor en los próximos años y seguramente esto deberemos mantenerlo, pero hay que pensar muy mucho en cómo fortalecer la solidaridad internacional de Cuba con otros pueblos, con comunidades, con movimientos, con partidos, de cara a responder a esta ofensiva que pese a este, digamos, consenso de la comunidad internacional va a haber seguramente nuevas agresiones en el futuro. Sí, hay mucha gente que dice, bueno, pues realmente esto no sirve para nada, tal, pero bueno, indudablemente Cuba tiene que seguir haciendo el esfuerzo todos los años, sobre todo de hacer ese balance, ¿no?, ese balance de daños del bloqueo, que es realmente el archivo histórico y realmente son las pruebas que algún día se presentarán en un juicio internacional para que Estados Unidos realmente indemnice a Cuba por todos los daños de todos estos años. Cosa increíble que Estados Unidos acuse a Cuba de violaciones en materia de hechos humanos cuando, como dijo el propio representante de Cuba, el ministro de Asuntos Exteriores, bueno, en Estados Unidos se están metiendo en jaulas a menores, hay una discriminación pasmosa a la comunidad de la población negra, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, además, yo creo que ahí resalta ese papel que tiene Cuba a nivel internacional. Por otro lado, ese trabajo constante con los países, ¿no? Es decir, Cuba tiene una presencia dentro del internacionalismo muy fuerte, ¿no? Y eso lo ha hecho cuando manda médicos, cuando manda formadores, cuando manda... Es decir, está haciendo valer el papel de los derechos humanos dentro de sus fronteras y las hace valer fuera de ellos, ¿no? Una cosa que Estados Unidos, desde luego, no puede presumir nunca, porque nunca lo ha hecho. Ha hecho todo lo contrario, que es destruir todos los países a los que ha tocado con alguna de sus armas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también, Cuba desarrolla un papel de diplomacia desde dos puntos de vista, ¿no? Por una parte más a nivel político, incluso a nivel económico, a nivel de intercambio, desde este punto quizás de las altas esferas, pero también un trabajo mucho más cotidiano, mucho más artesanal, que en realidad es lo que está verdaderamente construyendo una comunidad internacional, ¿no? Que es luego la que se está viendo reflejada aquí en las Naciones Unidas. Y desde ese punto de vista, el punto fuerte de Cuba nuevamente está dentro de las personas y de cada uno de los cubanos y cubanas que están haciendo la revolución, ¿no? Y que la están haciendo en su país y que están dejando ese poquito en cada uno de los países que pisan, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que esa es la clave por la cual año tras año Cuba está siendo respaldada a nivel internacional y también de alguna manera están dejando aislada la posición de Estados Unidos, ¿no? Porque yo creo que también cuando vemos el resultado de esas votaciones, que son 189 a 2, con la presencia ucrania, que es un poco dispar, lo que estamos viendo también es un bloqueo a ellos mismos. Es decir, ellos mismos a nivel internacional, a pesar de que es verdad que van a seguir siendo una potencia nuclear, van a seguir diciendo mira, pues entonces el bloqueo va a seguir estando, se están aislando políticamente y más dentro de ese núcleo, ¿no? Y desde ese punto de vista, la batalla ideológica la está ganando Cuba. Sobre todo porque Estados Unidos no va con una batalla ideológica, sino que van con unos intereses económicos muy concretos y sobre todo anclados en una mentalidad de aplastar al otro, ¿no?